Luego del crimen, el joven de 19 años dijo, Hay algunas personas en las que no debes confiar. Por medio de las redes sociales se viralizó un atroz crimen cometido en Turquía. Según la información de los medios locales, un hombre que conducía un taxi habría ofrecido a otro un servicio gratuito para que este no pasara frío en las calles. En las imágenes difundidas, se ve como el delincuente esperó a llegar a su destino para dispararle en tres ocasiones al taxista y hurtarle sus pertenencias. El video fue captado por una cámara de seguridad del vehículo y en esta se observa al conductor ofreciendo transporte de manera gratuita a un joven de 19 años el pasado 31 de enero. El taxista le preguntó por qué llevaba una máscara y el joven respondió, Estoy enfermo, por eso la llevó puesta. Luego, el taxista comentó, Nadie te recogerá si llevas una máscara. ¿Pero deberíamos dejar a la gente en la calle con este tiempo? Hace mucho frío. Tras abordar el taxi, el hombre se hizo en la parte trasera y dio las instrucciones al conductor para llegar a su destino. Fue así que comenzó el metraje con desenlace fatal. La víctima de 44 años, identificada como Auguste Herge, recogió al cliente enmascarado en el distrito Goksu del distrito de Buka. Movió su vehículo siguiendo las instrucciones del cliente. Luego de llegar a la dirección deseada, el atacante le preguntó, ¿Cuánto le debo?, y simuló que sacaba dinero en sus bolsillos para, posteriormente, dispararle al conductor en tres ocasiones. El joven de 19 años se bajó del vehículo y, con el conductor gravemente herido, comenzó a buscar elementos para hurtar. Antes de irse del lugar, pronunció las palabras, Hay algunas personas en las que no debes confiar. Luego de conocer el caso, las autoridades revisaron más de 100 horas de video para dar con el paradero del hombre que perpetró el crimen. El joven fue capturado por las autoridades y remitido a un juzgado para que de su declaración. Si te ha gustado el principio, salto de pantalónica. ¡Gracias!